Simulacro de evacuación En nuestro país se presentan un sinnúmero de emergencias. Algunas de ellas conllevan evacuar las edificaciones que ocupamos. Por ejemplo, ante incendios o después de un terremoto. Los sismos o terremotos no se pueden predecir Última hora, en cinco minutos, va a ocurrir un terremoto. Pero podemos tomar acciones y medidas para reducir sus daños sobre la vida y el bienestar. Cinco pasos ante un sismo. Primero, tranquilo, mantén la calma. Segundo, no corres. Tercero, identifica una estructura segura y autoprotégete. Cuarto, evacúa solo si se activa la alarma o se da la voz de evacuación. Quinto, sigue las instrucciones de los brigadistas. Responsabilidades y funciones en emergencia o simulacro. Docente, tú eres el primer responsable frente al grupo de estudiantes. Lidera y coordina la evacuación hacia y hasta el punto de encuentro de forma inmediata. Una vez se active el sistema de emergencia o se dé la voz de evacuación. Apoya la organización en el punto de encuentro y reporta el número de evacuados. Estudiante, suspende la actividad que realizas. Atiende las indicaciones del docente o del brigadillo. No hagas uso de dispositivos electrónicos durante la emergencia. Lleva contigo tus objetos personales. Espera en el punto de encuentro nuevas indicaciones. Está prohibido el consumo de alimentos, bebidas o cigarrillos durante el evento. Administrativos. Evacúa hacia el punto de encuentro definido. Apoya recordando a los demás la ruta de evacuación y expresa mensajes de tranquilidad. En caso de estar con un visitante, usuario o proveedor, debes apoyarlo y llevarlo a un punto de encuentro. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano.